Y te puedo decir que este momento lleva más del 27% del año lectivo perdido este año, 2022, para nuestros estudiantes. Y si extrapolas eso a la comarca, es el 42% del periodo lectivo de los estudiantes. Es decir, nuevamente dejamos a nuestros muchachos, a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes sin el derecho que tienen a una educación digna. Y pueden haber todos los problemas que ustedes me digan en la educación, pero no dar educación no es la solución. Entonces no podemos estar en una mesa hablando de solucionar los problemas sentidos, insisto, problemas en los que nosotros estamos plenamente convencidos de que hay que tomar decisiones y que hay que resolver y que se vea que se resuelve. No solamente que se prometa que se va a hacer, sino que se vea el resultado de la transparencia, que se vea el resultado del manejo austero de las finanzas públicas, etcétera, etcétera. Pero lo que no puede seguir pasando es que pague las consecuencias el pueblo que decimos defender. No puede ser que siga pagando las consecuencias el joven que quiere estudiar, que quiere estudiar, que requiere estudiar y que es la única manera, fíjese usted qué interesante, porque se habla mucho de la brecha que existe en Panamá, esa brecha de oportunidades de crecimiento, de desarrollo. Pero explíqueme a alguien, ¿cómo resolvemos el tema de la brecha social si no trabajamos? Si los generadores de empleo no generamos empleo, ¿cómo le damos dignidad al ser humano con trabajo digno? ¿Y cómo podemos nosotros seguir generando empleo? Porque de cada siete panameños que trabajan en este país, de cada diez panameños, siete lo emplea el sector privado. Entonces, si nosotros no podemos generar esos empleos, y peor aún, si nuestras empresas no sobreviven, ¿cómo le vamos a dar trabajo a esa gente que lo necesita? Y poder entonces también disminuir la brecha social. Si no trabajamos, ¿quién paga los impuestos? Impuestos que ayudan a todos los subsidios que se dan en este país, y no hablemos de los préstamos, hablemos simplemente de lo que genera el propio país. Entonces, definitivamente hay medidas que nosotros cuando las tomamos no podemos hacerlas con pasión. Y te voy a explicar por qué. Porque el dinero no sale de la nada, sale de algún lugar. Y en este proceso, por ejemplo, en nuestros estados y en nuestros gobiernos, una de las fuentes es precisamente los impuestos. Pero no se pueden generar impuestos si no trabajamos. Nuestra propia gente, nuestros propios trabajadores necesitan eso. Trabajo, poder llevar a sus casas el pan de todos los días. Y fíjense que es una contradicción increíble lo que está pasando. ¿Cómo se ha criminalizado el hecho de ser empresario? Y yo quiero explicar algo aquí. Mire, hay una diferencia muy grande entre ser empresario y ser un negociante. El empresario es una persona que cumple la ley, que se echa a lomo, por ejemplo, pagar el banco, el préstamo que hizo para poner su negocio. El 87% de las empresas de este país son micro, pequeñas y medianas empresas. Micro, pequeñas y medianas empresas. 87%. Aquí no estamos hablando de las grandes empresas. Y también tengo que decirle algo importante. Claro que estamos en total contradicción y nos oponemos a cualquier tipo de delito, como por ejemplo el monopolio y el oligopolio. En nuestra legislación nacional está reglamentado, regulado y tienen condena las personas o los grupos que practiquen este tipo de actividades monopolísticas. Nosotros jamás vamos a venir a un medio de comunicación como sector privado serio, sector empleador, a defender cosas que son ilegales. Nosotros venimos aquí a hablar en nombre de ese micro, pequeño, mediano y gran empresario que hace el trabajo bien, que se fuerza mucho, que pone comida en su mesa y pone también comida en la mesa de sus trabajadores.